Y llegamos al día 19 de los 21 días de meditación con Deepak Chopra. Bienvenida, bienvenido, hoy, viviendo el amor. Hoy meditaremos sobre la fuerza más poderosa de la creación, la energía que nos transforma, nos sana y nos llena de alegría, el amor. La mayoría de nosotros ve el amor como algo que tenemos que buscar fuera de nosotros mismos, algo que los demás nos pueden quitar en cualquier momento. Pero cuando cambiamos nuestro sentido de lo que es el amor y tomamos conciencia de que nosotros somos el amor, comenzamos a entender la verdadera abundancia. No importa cuánto damos, nuestra fuente interna de amor nunca se seca. ¿Lista, listo, para la meditación de hoy? Aquí está Deepak. Un sabio hindú, Nisargadatta Mahara, les decía a sus discípulos, ¿Qué mantiene al cuerpo unido sino el amor del yo? ¿Qué es el deseo sino el amor del yo? Los modos y formas pueden ser equivocados, pero el motivo que los respalda es siempre el amor, el amor de mí mismo y de lo mío. El mí y lo mío pueden ser algo pequeño o pueden explotar y envolver al universo entero, pero el amor se mantiene. El amor es la fuerza más poderosa del universo, puede sanar, inspirar y acercarnos al yo superior. El amor es un don eterno, imperecedero, para nosotros mismos y para otros, y cuando vivimos de verdad el amor, nos encontramos a nosotros mismos. Like a tiny spark that ignites a blaze that can consume a vast forest, a spark of love is all that it takes to experience love's full force in all its aspects, earthly and divine. Así como una chispita enciende una hoguera que puede consumir un inmenso bosque, una chispa de amor es todo lo que se necesita para vivir la plena fuerza del amor en todos sus aspectos, terrenales y divinos. La práctica de vivir el amor ejemplifica la abundancia ilimitada del universo. No importa cuántas personas ame usted, a usted mismo, a familia, a colegas, a clientes, al mundo, no puedes nunca escapar, porque en el centro de su ser, tu amor pura. No importa cuántas personas ame usted, a usted mismo, a la familia, a los compañeros de trabajo, al mundo entero, ese amor nunca se agotará, porque en la esencia de su ser, usted es amor puro. En la antigua India, el éxtasis del amor se llamaba Ananda. O conciencia paradisíaca. Los antiguos profetas consideraban que los humanos estaban llamados a ser parte del Ananda todo el tiempo. Viviendo nuestras vidas con amor por todos los seres, nos permite realizar la verdadera naturaleza de nuestro espíritu. Sat, Chit, Ananda. Existencia, conciencia, éxtasis. Living from love attracts more goodness to you. Therefore, to experience true abundance in your life, live the love that you were created to be, the love that you are, and watch your life flourish in all ways. Vivir del amor atrae más bondad hacia usted. Por esa razón, para vivir la verdadera abundancia en su vida, viva el amor que usted fue creado para ser, el amor que usted es, y observe cómo su vida florece en todas las formas. Practice living love today by simply offering a kind word or thought to everyone you meet, recognizing that the greatest gift you can give to anyone is love. Practique vivir el amor hoy, simplemente brindando una palabra amable o un pensamiento a todo el que encuentre, reconociendo que el mayor obsequio que usted puede dar es el amor. As we prepare for our meditation, let's focus on today's centering thought. Al prepararnos para nuestra meditación, concentrémonos en el pensamiento central de hoy. Hoy recordaré amar a todo y a todos con quienes tenga contacto. Hoy recordaré amar a todo y a todos con quienes tenga contacto. Comencemos, pues. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Gently introduce the mantra, repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Ahora, suavemente introduzca el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Sat, chit, ananda, existencia, conciencia, dicha. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Por favor continúe con su meditación. Por favor continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo y al final, me voy a tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Gracias por ver el video. 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 todo y a todos con quienes tenga contacto. Namasté.